Vamos en un nuevo episodio del canal y aquí os traigo un nuevo episodio de los mejores jugadores de plata de la liga BBVA Es un equipo realmente espectacular, lo garantizo 100% en todo tipo de competiciones Tanto en oro, con competiciones de copa de plata, incluso también en temporadas ya que es realmente un equipo espectacular Vamos a comenzar por la portería, aquí tenemos dos opciones, incluso tenemos también la opción del jugador, el portero mejor dicho del Villarreal A Senjo, Sergio Senjo, pero me quedo con este Iraizoz que es realmente muy bueno Altura de 1'91, no le ponen muchos goles por arriba, es decir, efectos no le habéis de temer a este jugador, a este portero No se colarán muchos por ahí Y después del lateral derecho tenemos aquí dos opciones del Almería Tanto Nelson como Rafita, los recomiendo los dos, cualquiera de los dos os podéis coger Vamos a poner Nelson porque tiene más media, más ritmo, más regate, más de todo, básicamente Pero tampoco es descartable el otro jugador Rafita, como decía Los dos os funcionarán a la maravilla, 100% Después en defensa tenemos aquí bastantes opciones Tenemos a Giza, también tenemos a Flanio Jugadores que ya veréis que he probado Pero realmente me quedo con este jugador Murillo Tiene una cabeza de 82, un ritmo bastante bueno, 67 Y no ha hecho ningún gol En 20 partidos ha hecho un gol, mejor dicho Pero realmente me gusta mucho este Murillo También tenemos la opción de Perkins Pero Perkins tiene unas estadísticas de ritmo un poco más bajas Y un jugador que no me ha decepcionado mucho en este caso Aquí es Sidney, también muy buen jugador Y Anzotegui, que con un ritmo de 30 diráis Vaya mierda el jugador Me ha gustado también mucho, no se nota ese ritmo de 30 Estadísticas perfectas, 78 defensa lo tienen Muchos oros no lo tienen en su defensa Y bueno, nada más a decir Después Jaume Acosta, este lateral derecho Realmente es muy bueno, había otro un poco más malo Y me habéis dicho que este era muy bueno Me ha gustado mucho, 80 de ritmo No lo hago por ritmo, sino por las sensaciones El feeling que le he cogido a estos jugadores En el medio centro defensivo tenemos bastantes opciones Me quedaré con dos, bueno, con tres Tenemos a Sergio Pinto, gran jugador del Levante No me ha gustado tanto este jugador Como el siguiente que os voy a decir Que es Daniel Carriño Realmente me ha gustado mucho más Aquí también tenemos la opción de Puñal Realmente Puñal con sus 33 de ritmo Me ha gustado bastante Y aquí, como ya sabéis muchos A mí me gusta jugar un medio centro creativo y un destructivo Vamos a buscar a jugadores Estos dos jugadores, tanto Truchowski Como el mismo Rubén Pardo Es realmente muy bueno Son realmente muy buenos También tenemos la opción de El jugador envial del Seguiña Que es realmente un tanque Es un jugador que es todoterreno Tanto te va a atacar como va a defender Y pues vamos a pasar a las bandas De MD tenemos bastantes opciones Incluso de extremo derecho Tenemos una ciencia que es la que más me gusta Es decir, Vadillo realmente es un jugador Aunque sea tenga la cara revulsiva Es un jugador excelente Ya lo veis, cuatro de filigrana Tres de pierna mala En quince partidos manchó de cinco goles Y cinco asistencias O sea, es un jugador realmente muy bueno Tiene agilidad, balance bueno Lo que sea de tener en un FIFA Sin dudarlo Y aquí tenemos a dos opciones Realmente, incluso tres Que realmente son muy buenas Tenemos a Cedric El jugador del Betis Que básicamente a ritmo Este jugador No lo recomiendo tantos Lo recomiendo más en posición MI O sea, que puede desbordar Puede romper defensas Y aquí vamos con la opción preferida para mí Que es Juan Carlos No tiene tantas estadísticas buenas Como podría tener el mismo Iago Falqué Como aquí veréis Que si queréis un equipo Que no desborde mucho tocar Este jugador lo pondría sin duda Tiene unas estadísticas muy buenas Lo único malo Que tiene poca defensa O sea En caso Me gusta más Juan Carlos Y de MCO Tenemos a bastantes buenas jugadores Rabello No me ha gustado mucho Bueno, me ha gustado Tiene cuatro de skills Y cuatro No, tres de skills Y cuatro de pierna mala Doce goles en dos partidos Pero lo veo un poco Pequeño Un poco enano No sé si está bien Empleada la frase Vamos a buscar SDs Que me han gustado muchos Tenemos aquí Pawlowski Que también funciona muy bien En esta posición El jugador del Málaga Realmente me ha gustado mucho Y también Tenemos la opción De Ifran Este jugador Por 150 monedas Es realmente una Barbaridad Lo que hace Cuatro de Pierna mala Hay tres de pierna mala Cuatro de skills Realmente por 150 Es una barbaridad El jugador Pero sin duda Aquí No le podía quitar El sitio Al jugador del Sevilla Del Betis Perdón Betis tiene muchos Buenos jugadores Como he dicho Anteriormente Este jugador Aunque veis 0-0 Me ha hecho golazos Me ha hecho de todo Tres de pierna mala Tres de skills Realmente este jugador Por 400 monedas Es realmente un peral Después del delantero Al centro Único Tenemos bastantes opciones Las cuatro que os estáis viendo En pantalla Son realmente Cuatro opciones Realmente muy buenas Pero sin duda Me quedaré Si no me quedara Con este auténtico crack Me quedaría Con Boy Ya que El jugador Del Del Elche Como veis En nueve partidos Seis goles Cuatro asistencias Realmente muy bueno Pero ya Ya veis También Ciebie Me ha costado muy caro Cuatro mil monedas O algo así Está bastante cuatro Caro, perdón Y no Solamente tiene Page Para decirlo así Para que se entienda A todo el mundo No solamente Tiene felicidad Pero el jugador Que me encanta Aquí en esta posición Es el jugador Que me ha marcado En tres partidos Tres goles Tres asistencias He hecho más partidos Le he puesto la carta De halcón Es un auténtico crack Con esta carta Tres de pierna mala Hay cuatro de pierna mala Hay tres de pierna mala Perdón Tres de pierna mala Cuatro de skills Realmente Es un crack Es un fenómeno De jugador Y ya veréis Aquí las reproducciones De goles Realmente Es un equipo Realmente Fantástico Un equipo Que domina Pulmina Adjetivos Indescriptibles Le podéis poner A este equipo Que me ha encantado Básicamente Sin andar Por las ramas Me ha gustado Me ha encantado Este equipo Lo recomiendo Al cien por cien Y ya sabéis Chicos Si os ha gustado Ya sabéis Tendráis más Vídeos míos En este Vídeos míos Gracias. 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 Gracias.